Y un comentario en donde dicen, padre, y cuando no se puede descansar porque eres madre soltera, tienes que pagar gastos y no hay una persona que te apoye y te ayude, es muy difícil vivir esto que usted menciona. Es verdad, la dificultad no quita. Dicen que lo cortés no quita lo variante. Pero cada uno de nosotros, vamos a suponer que tú, madre soltera, tienes que pagar renta, etc. Caes en cama totalmente agotada y no puedes moverte. ¿Por qué? Pues no trabajas, ni cuidas los niños, ni haces de comer, porque estás con unas temperaturas terribles. ¿Y qué haces en esa situación? Dejas de pagar la renta. Absolutamente no. En esa situación, pues simplemente no hiciste lo que de todos los días. Es necesario en este sentido ser creativos. La creatividad es saber acomodar esto aquí, acomodar lo otro allá. Y aunque sea un día, un fin de semana, un viernes en la tarde, no necesitas necesariamente irte a Cancún, a una playa y todo eso. Si esos sueños no están, vete al parque de la ciudad, hazte un picnic con tus babies, diviértete, juega fútbol con ellos. Si vives en un pueblo, en una pequeña ciudad, vete a la alberca, vete al río, vete a donde sea, que tú regresas y eres una persona distinta. Pero si tú estás en el tram-tram de todos los días, definitivamente no. Y pregúntate, ¿qué pasa si dejo un día sin trabajar? No se acaba el mundo. Si dejo dos, no se acaba el mundo. Eso, métetelo en la cabeza, es una gran verdad. Cristo lo pidió a sus discípulos, es palabra de Dios. Él conoce el corazón. Dijo, vengan un poco aparte, conmigo solos. Dios, yo quiero estar contigo solo. Ese tiempo de descanso es para encontrarnos con nosotros mismos, para repensarnos un poquito, reprogramarnos, y no permitir que el mundo nos coma, y que cuando abramos los ojos ya tenemos 70 años, y que no sabemos dónde quedaron, que quedaron sembrados por ahí. Conozco una señora en Los Ángeles, le mando un abrazote, sabe quién es. Ella dice, yo trabajo, pero me gusta viajar. Y entonces, a mí me gusta muchísimo el viaje, y me voy a gastar mi dinero viajando. Yo no voy a dejar ni casas, ni cuentas bancarias, a los yernos, tiene una hija, al yerno, ¿no? ¿Por qué? Pues cada uno que se gane su vida. Yo me estoy ganando la vía de una forma muy simple, humilde y sencilla. Hago mis ahorros y me voy de viaje. ¿Puede? Claro que puede. Allí está. Un tiempo para estar contigo misma, contigo mismo, un tiempo para hablar con Dios, un tiempo para descubrir otra dimensión de la vida. Y una vez que descubres eso, regresas tú a tu actividad. Eres una persona nueva, eres una persona con las pilas bien cargadas, eres una persona sonriente. ¿Por qué? Porque entrando en paz contigo misma, entrando en paz con Dios, llevas una fuerza nueva. Y esto es muy importante. ¿Qué cosa hay más creativo que descubrir el mundo como tal? A veces en un día de vacaciones podemos descubrir la belleza del mar, la belleza de la naturaleza. El detenernos solo a contemplar una mariposa. El otro día estaba viendo una mariposa y dije, ¡qué maravilla! ¿Qué Dios tan grande que hizo las alas de esta mariposa tan coloreadas? Con unas imágenes perfectamente simétricas en las dos alitas. Se repiten los colores. Y yo dije, ¡esto solo lo puede hacer Dios! ¡Detente y maravíllate! No veas pasar la mariposa así como pasa. O un colibrí que se pone enfrente de la florecita y ahí está con sus alitas sosteniéndose en el viento solo para meter el piquito dentro de la flor y sacar el polio. Entonces, estas maravillas, ¿dónde las ves? Pero si no tienes ese tiempo y ya andas, me vas a perder, a perdonar la comparación, como rata en quemazón, corriendo por todos sitios, cuando despiertas, pues, te sientes rata exactamente. Es decir, te sientes una persona, agotada, escondida dentro de los agujeros de la vida de todos los días. No compartes nada con nadie. Tus únicos problemas son los problemas, la renta, los niños, los... No. Aprende a salir de los problemas. Aprende a gozar de las cosas simples. Te digo, si te vas un día de campo con tus niños, un picnic, me voy y me llevo la comida y las tortas y eso, y me las gozo a la grande. Me voy a conceder un capricho ese día. Claro. Y te lo puedes conceder. Pero tienes que vivir con esa mentalidad. No. Es muy importante. Bien. Jesús lo sabía. Por eso invitó a sus discípulos. Vengan. Vengan. Él los invitó. Y dice todavía el Evangelio, ¿verdad? Desembarcando, Jesús vio mucha gente. Tuvo compasión. Lo comentamos al inicio. Él conoce a esa gente. La conoce bien. Él conoce nuestros cansancios. Y cuando le buscamos en un momento de oración, de soledad, diez minutos, cinco minutos, cuando sabemos dejarle en sus manos nuestras preocupaciones, no le pedimos ni siquiera que las resuelva. Simplemente te las dejo. Haz que no sean un peso para mí. ¿Verdad? El evangelista añade, se puso a enseñarles muchas cosas. ¿Qué les enseña? Que no se dejen agobiar por las cosas materiales. Que si tiene solución, se encontrará. Si no la tiene, no la tiene. No la hay. No te agobies. No te agobies. Si tiene, llegará. Búscala. De edad. Pero renunciar a tu cansancio, no. ¿Verdad? Jesús renuncia a su propio cansancio. Porque dice que viendo la multitud, tuvo compasión, y se puso a enseñarles. Pero no les dejo a los discípulos, dejen de descansar. Ustedes quédense descansando. Yo sigo trabajando. Y Él sigue trabajando dentro de nosotros. ¿No? Ahí está. Jesús sabe muy bien que con su palabra, nosotros recuperamos el garbo, la esperanza, el coraje, la donación, el coraje en el buen sentido, la valentía. ¿Verdad? Él lo sabe. Él lo sabe. Por eso, Él dice, den un tiempo a cada cosa. ¿Verdad? Muy importante. Jesús les enseña a los doce. Dice, aprendan a mirar las cosas con otro ojo. Aprendan a dejarse impresionar por las personas, la situación de las personas. ¿Verdad? Cuando uno dice, soy madre soltera, o tengo esta serie de dificultades, eres una persona que tienes todo el cariño de Dios. Toda la fuerza que necesitas Dios te las da. ¿No? Y eso es lo que nos quiere enseñar ahora. Que aprendamos a mirar, a dejarnos impresionar, a permitir que esa palabra de Dios llegue a nuestra vida. Es por eso tan importante la misa dominical. Cuando nosotros vamos a misa, no es importante cuál sea la predicación, quién predica, si estuvo aburrido o no. Pero hasta que escuchemos la palabra de Dios, cuando la leen, basta que yo me pregunte qué me dejó esta palabra el día de hoy. ¿Verdad? El Espíritu Santo se encarga de dejar esa palabra en tu corazón. Y va a quedar ahí, ¿eh? Y te va a dar luz para toda la semana. Por eso, cuando decimos, vamos a descansar un poco, sacamos las fuerzas para el cuerpo. Cuando decimos, vamos a escuchar la palabra de Dios y entrar en contacto con la oración, el Papa el otro día recomendaba leer cinco minutos diarios el Evangelio. ¿Qué es una página? ¿Qué son dos paginitas? ¿Cinco minutos? Un capítulo. Ni siquiera un párrafo, una palabra, una parábola. Un capítulo a lo mejor son página y media, dos páginas. Pero ni siquiera eso. Lee una parábola. Lee cinco líneas. Y tú dices, pues aquí hay todo un torrente de luz. Lo aplico para mi vida, ¿verdad? El otro día me dio muchísimo gusto. Llegué. Bien, estábamos en una casa de ejercicios y fui a recoger mi ropa de la lavandería. Entonces estaba la chica que hace de lavandera. ¿Qué estás haciendo? Leyendo la palabra de Dios. Buscando luz. Tenía su plumita, su papelito y su biblia abierta. Ya terminé mi turno. Antes de irme a mi casa. Estoy sola aquí. Tengo un tiempo para hacerlo. ¿Verdad? Leyendo la palabra de Dios. Buscando luz. Bien. Dije, ese es el camino. Ahora entiendo por qué está siempre sonriente, por qué está siempre tranquila, por qué cuando te pido un favor, por qué todo el mundo pedimos favores, ¿no? Estás en cocina o en lavandería, pues todos, hazme esto, me puedes traer esto, llévate lo otro, y todo el mundo funciona. ¿Verdad? Y es muy bonito. ¿Bien? Pues este es el camino para el próximo domingo. ¿Verdad? Cada uno de nosotros está invitado a ello. Y sobre todo yo creo, padre, que es una llamada que nos da la palabra de Dios para nosotros tomarnos este tiempo de descanso, reflexionar, y realmente darnos cuenta de que el Señor nos invita a ser humanos. Claro. A dejar esta parte de máquinas que nos está diciendo la actualidad. Exacto. Padre, nos da la bendición. Muy bien, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre usted, permanezca para siempre, y les deseo un buen fin de semana, un buen domingo, y para todos que van de vacaciones, unas buenas vacaciones. Que Dios los bendiga.